Y bueno, hoy tenemos un espectáculo de lujo. Siempre el estar con trilogía musical, la verdad es algo fascinante, porque lo digo de corazón, son personas que le echan muchas ganas, ya los van a ver ustedes, son personas que cantan, que actúan y que por supuesto tenemos la oportunidad de tenerlos aquí en MW Televisión Comunicación Activa y quiero darle la bienvenida a Trilogía Musical. Empezamos primero por las damas, tu nombre… Muchísimas gracias, muy buenas tardes. No, no es cierto, tu nombre nada más, no te espantes. Saludos a toda la audiencia que nos está viendo a través de esta transmisión. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Alira Yang y soy parte de Trilogía Musical. Eso. Mi nombre es Vero Ruiz, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia y feliz la verdad de estar aquí en esta inauguración de MW Radio y pues con Trilogía Musical además. Eso. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ivonne Gómez, soy parte del ballet. ¿Ivonne Gómeri? Ajá, I Gómez. Ah, I Gómez, I Gómez. Soy parte de ballet, de Trilogía Musical. Muy bien. Ah, ya traes hasta ballet. Así es, yo soy Aliric de parte de Trilogía Musical, este gran grupo que está formando Oscar Reyes, solamente aquí en la zona de Iztapaluca y en toda la República Mexicana. Órale. Y el Caimán. Y el Caimán. Perdí el Caimán. Un placer, un placer estar aquí contigo, Celestino. Al representante de Trilogía Musical. Trilogía Musical. Música Dices que no hay mucho atrás, todavía no es hora de abordar, y escuché estas palabras como despedida. Música ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿Acaso todo siempre fue una mentira? Me dices que no hay marcha atrás, que incompatible a mí siempre serás, y que no tenemos en común ninguna meta. Si es así que quede claro, que todo esto se habrá evitado, si tú me hubieras siempre hablado con la neta. Música Porque yo, si bien me equivocaba, tenía la certeza que en mi sitio era a tu lado, ya lo ves que sí cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías. Música Hasta cuándo, seguirás pensando, que puedes jugar a pedir si nada da, pues ahora, no estaré esperando. Música 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 Y encima le toca acercada, despídete, casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Música 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 Música